Vamos a la siguiente escena, está con nosotros el doctor, el señor Hugo Alfisi. ¿Cómo le va Hugo? ¿Todo bien? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte. Un gusto estar acá, conocer el estudio. Yo soy oyente, así que... Ahí está, ahí está. Qué grande, budito. Puedo estar acá con usted, un orgullo. No, qué lindo tenerte. Hugo es una persona súper comprometida, que me imagino que te dan ganas de hablar, ¿hablas de política, de lo que pasa en este contexto? ¿Estás siguiendo las temáticas más políticas? Más o menos, más o menos. Ahora en este último tiempo vengo trabajando en este tema que... Claro, que te consume más. Pero sí, obviamente uno va siguiendo, ya los medios van llegando sin que uno pida permiso, se va infiltrando en tu vida, digamos. Bueno, eso digo, ¿no? El compromiso muchas veces del hecho de que seas médico y que te dediques ahora específicamente a la cuestión de la medicina digital, ¿te impide, por ejemplo, hablar de, o en tu círculo de colegas, hablar de política? Sí, se habla, se habla muy al paso. De alguna manera el tema salud siempre nos lleva un montón de tiempo por todo lo que ocurre. Es muy grande los que estamos dentro del sistema de salud y tenemos nuestras conversaciones propias, digamos, nuestro lenguaje propio también. Pero sí, sin duda que estamos, o sea, estamos... A los que laburamos en la parte privada también nos impacta mucho, bueno, la situación económica, la inflación, a los que tenemos pequeñas empresas de salud, digamos, estamos muy atentos a las tendencias económicas e inflacionarias. Y bueno, ustedes saben que el mercado de la salud, un mercado que está muy atomizado, está muy regulado también. Y bueno, así que también obviamente nos toca. Somos un sector más de la economía también en parte. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Hugo, vamos a lo que nos compete en este caso. Vamos a hablar de lo que es la medicina digital. Hugo, lo pude escuchar en una ponencia que tuvo que realmente fue maravillosa y me quedé con la cabeza explotada. La pandemia nos hizo a nosotros buscar alternativas para hacer consultas médicas. Pero no solamente consultas médicas, sino también empezar a tener intervenciones digitales. Uno cree que no existen, pero no es tan así. No es tan así. Contame, amigo. Bueno, básicamente vamos a hablar de salud digital o salud, digamos, salud electrónica también. Tiene muchos nombres, digamos. Pero básicamente a la salud le está ocurriendo lo mismo que le está ocurriendo a todos los sectores de la vida, de la vida del ser humano, de la economía o de la cuestión laboral, que es que también está ingresando a este periodo de la industria 4.0, que tiene que ver con la llegada de la cibernética, de la robótica y de las herramientas digitales para resolver sus problemas, digamos, e incorporarse a sus procesos, digamos, también. Entonces, bueno, la pandemia fue un catalizador. Un catalizador es una sustancia química que hace más rápida una reacción, digamos, básicamente. Entonces todo el mundo está con ese término, como un término paradójico. Bueno, la pandemia fue un catalizador porque en realidad ya se venía hablando, a partir del año 2005, la Organización Mundial de la Salud propone a todos los estados miembros que incorporen tecnologías a el sistema de salud. Cambien las modalidades de atención. O sea que ya se estaba hablando de la salud digital. ¿Pero estábamos preparados para cuando llegó la pandemia? Esa es la pregunta. En realidad había mucho desarrollo, había mucha publicación. Eso lo vamos a tratar hoy justamente en una charla que estamos dando hoy a la tarde en el Silicon. Ahora paso el chivo. Pará, pará, vamos a hacerlo bien. Esta tarde vas a tener una charla en el Silicon Misiones. Hoy a las 6 de la tarde en el Silicon Misiones, que de alguna manera nos abrió sus puertas para poder empezar a hablar del tema. Yo preparé una charla introductoria para empezar a tratar todas estas cuestiones y definiciones en definitiva de qué es la salud digital, qué es la transformación digital en salud, qué es la telesalud, qué es la telemedicina y todos los teles posibles que hay. Pero básicamente tele, acá voy a parar, porque vamos a preguntar sobre eso. Tele quiere decir a distancia, digamos. Y la salud adopta la telesalud y empieza a darse cuenta que a través de la tele puede dar un montón de soluciones a sus pacientes. Entonces tenemos la telemedicina, que tiene la teleconsulta, la teleradiología, la teledermatología. Yo soy patólogo, también está la telepatología. ¿Pero cómo lo hacés? Porque no puede ser todo igual. Vos estás poniendo en todo. O sea, todo se puede hacer a través de la imagen, porque acá estamos hablando de la distancia e imagen, digamos, ¿no? Sí. Básicamente es así. Vos podés manejar. A ver, las enfermedades crónicas son las que se están llevando hoy el 80% del uso del sistema de salud. Las enfermedades crónicas. Son la primera causa de muerte en todos los países en general. Son las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y todo el grupo de enfermedades. De hecho, el cáncer, que es la segunda causa de muerte, también hoy mediante los procesos y avances que están habiendo en los tratamientos y diagnósticos previos, se está cronificando. De alguna manera es tratarlo de hacer crónico. O sea, enfermedades que se van llevando a lo largo de la vida, manteniendo una mejor calidad de vida posible. Bueno, todas las enfermedades crónicas se pueden manejar de alguna manera, se pueden controlar, porque en eso consiste su tratamiento, a través de sistemas tele. Teleconsulta, el uso de dispositivos que van censando un montón de información que va dando el cuerpo, van ayudando a la construcción de información o Big Data, que ahora vamos a hablar de eso también. Hoy a la tarde nos metemos con Big Data y ¿qué hacemos con el Big Data? Y van generando un perfil de ese paciente que nos permite un seguimiento cada vez más exacto. Y entonces ahorramos un montón de cuestiones, por ejemplo, que el paciente tenga que estar haciendo colas y esperando al médico y también nos encontramos con el sistema de salud no puede, con una población cada vez más envejecida y que cada vez va teniendo más enfermedades crónicas, no puede con todos, digamos. Entonces esta es un poco la propuesta de la salud digital. Fue lo que dijo la Organización Mundial del 2005, ya se veía venir esto porque el envejecimiento poblacional está trayendo un incremento exponencial de las enfermedades crónicas. Entonces toda esta cantidad de herramientas nos permite sobrellevar lo mejor posible a esos pacientes. Empecemos por las consultas y había un dato que me llamó mucho la atención, que lo pude ver, que es cómo se vino a quedar el tema de la teleconsulta, digamos. Mostrabas en un gráfico que era una línea donde la presencialidad estaba acá arriba, baja, y después se sostiene y se eleva, inclusive post-pandemia, digamos, si es que estamos en una post-pandemia, las consultas médicas. Sí, sí, de hecho el punto de corte en ese gráfico con el que empezamos la charla de hoy en la tarde, es mostrar, es el caso del Hospital Italiano, bueno, el Hospital Italiano es un ícono en la Argentina de la salud digital, a través de mucha construcción científica y reproducción de capacitación para el personal, ellos lograron certificaciones mundiales para la salud digital. Y bueno, básicamente mostramos, empezamos la charla mostrando que esa gran revolución, ese punto de corte es la pandemia, y a partir de ahí la teleconsulta va casi al 90% de sus atenciones, dejando la consulta presencial en el 10%. O sea que vaya, qué dato ese que el Hospital Italiano está manejando a su población, una población millonaria, digo de millones de campeanos que tienen plata, sino que de millones de personas que se atienden a través del sistema de teleconsulta. O sea, perfeccionaron tanto su sistema, que están llevando al 90% de su consulta mediante sistemas electrónicos, digamos. Y no hay resistencia, o sea, ¿estamos preparados para todo esto? ¿De quién depende que estemos tan preparados o no? Bueno, a ver, a nivel mundial todos los organismos internacionales vienen trabajando ciertamente para que los países miembros adopten como políticas centrales de salud la llegada de la salud electrónica, digamos. Entonces viene de ahí, viene de parte de nuestros estados, viene de parte de nuestros decisores, de todo el sector público, porque es justamente el que atiende a la mayor cantidad de población y la que atiende a la mayor cantidad de población vulnerable. Entonces viene a través de ahí, viene a través de OPS, de OMS, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ya se han publicado manuales espectaculares, hay un montón de bibliografía y guías de cómo implementar la transformación digital, o sea, no tenés que invertar nada, está totalmente pedagógico y didáctico cómo los sistemas tienen que adoptar. De hecho, la Argentina, si bien no tiene una ley de salud, se está trabajando ahora en una ley de salud digital, porque, digamos, no hay que olvidarse que todo el marco jurídico, la protección del paciente, la confidencialidad, el consentimiento informado, quién es el dueño de la historia clínica, bueno, hay un montón de cuestiones por zanjar desde lo jurídico, el marco legal y ético también. Claro. O sea, hay mucha pasta para hablar del tema. Pero básicamente, esto va rápido, va muy rápido, va muy rápido. De hecho, se... Bueno, va tan rápido que inclusive deja atrás a todo esto que vos nombrabas antes, digamos, ¿no? Vos me preguntabas si está preparado el sistema. Bueno, el sistema todavía en sí no está preparado. O sea, por eso un poco la charla de hoy, empezar a hablar de salud digital, es porque, digamos, yo lo que propongo a través de esta charla es que todos los profesionales de la salud, y no solo médicos, todos los profesionales de la salud, y los pacientes también, y los decisores también, tienen que empezar a apropiarse del tema. Está buenísimo. ¿Lu? Sí, es interesante porque estaba pensando lo polémico que también es este tema. Por el hecho de que por ahí hay sectores, va a nuestra provincia, o no sé, acá nomás en Posadas, que por ahí no tienen acceso a distintos recursos para hacer uso de esta medicina digital, si se quiere, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo el Estado se deberá hacer cargo? También está la parte de la edad de las personas, las personas mayores. ¿Cómo tienen una estrategia ustedes para empezar a que se vayan adentrando? La persona que está sola, si no tiene a alguien que le ayude, ¿viste? Que eso siempre son las trabas, si se quiere. ¿Qué pasa? Creo que todos conocemos casos. ¿Cómo ustedes están manejando una estrategia para eso? Bueno, si vos mirás una estadística que hoy la presentamos también en la charla de cuántas personas se conectan a internet en la Argentina, se conecta el 80% de la población adulta de 17 a 65 años está conectando a internet. Y prácticamente el 90 y pico por ciento accede a un smartphone. Yo trabajé en PAMI muchos años y era sorprendente realmente como a veces el prejuicio uno dice no, 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 las personas adultas mayores están todos conectados. O les llega por el nieto, o sea, eso se llama brecha digital, digamos, ¿no? Pero la brecha digital se está achicando cada vez más y a eso apunta la salud digital también. Y no solo apunta a que vos te conectes, sino que vos también cumplas tu responsabilidad como paciente y te metas en tu salud, digamos. No en tu enfermedad, te metas en tu salud porque esa es la propuesta también. Es hablar de salud digital, no de enfermedad digital o medicina digital. Medicina va a llegar después, digamos. Sino que apunta a que vos como ejerciendo tu ciudadanía también te metas a controlar a ver qué está pasando con tu salud. Por eso se habla de portales digitales, hoy vamos a hablar de portales digitales también. Acá no son las misiones, de hecho, el sistema que se llama Alegra Med también está desarrollando un portal digital para que ciertamente vos empieces a ser dueño de tus datos. A ver, ¿me podés explicar cómo es eso? Bueno, los portales digitales básicamente son como el home banking, pero desde el lado de la salud. Vos entrás, tenés todos los estudios que te hiciste, tenés tú tu historial médico, viste que uno en tu casa, claro, claro. Bueno, los portales digitales te invitan a escanear todos los estudios que te hagas. Bueno, de hecho, todavía en Argentina estamos con una gran dispersión de toda la información en salud porque vos, tu paso por salud es pasar por los controles, por el privado, por el público, por la obra social, todavía hay un camino. Pero los portales de salud te invitan a unificar toda esa información y vos encargarte de controlarla. Y el día que vayas al médico, puedes decidir vos y abrirle ese portal para que el médico mire todo tu historial. Y el otro desafío es que ese portal tuyo se conecte con el sistema de salud, con la historia clínica digital, y incluso conecte los wearables, o sea, los relojes digitales, conecte a ese portal de salud y se va alimentando con toda la cantidad de información que vos vas produciendo por tu paso, por tu vida. Chabón, pero lo que estás diciendo es como... Sí, parece mucho, pero estamos cerca. No, bueno, alguien lo está pensando y se está desarrollando. ¿En qué instancia estamos? 47% de personas están usando relojes digitales con capacidad de sensar en frecuencia cardíaca. Claro, además es eso, la tecnología está tan conectada en nuestra vida que vos decís, lo ven lejano esto que está contando, porque lo vemos lejano, decís, está buenísimo el ejemplo que pusiste, Manuel, el home banking, pero de la salud. Pero digo, es real, porque tenés frecuencia cardíaca en el reloj, tenés, qué sé yo... Electrocarrilogramas, patrones de sueño, lo que quieras, hasta salud femenina, digamos, ciclos menstruales, los podés ir controlando a través de los registros, no sé, ¿quién juega? Yo tengo un reloj digital ahora no lo tengo, pero juego a contar los pasos que hago por día. Y empiezo a ser consciente de eso, y me hago un desafío con mí mismo. Y se viene el mundo del gaming. El gaming en salud parece una locura, pero en España es tan avanzadísimo. Para, para, contame eso, brudo. Bueno, gaming en salud. El gaming en salud es desarrollar juegos para aplicar, por ejemplo, a la rehabilitación, al tratamiento del autismo, a la salud mental. Es impresionante las cuestiones que se están logrando a través del gaming. Parece una pavada, uno ve a un nerd sentado ahí, desde Silicon se está trabajando mucho como alternativa laboral y de desarrollo también de software. Pero les quiero contar que se viene el mundo del gaming de la salud, digamos. O sea, porque empezás a jugar, a cumplir desafíos, y para el tipo que se tiene a rehabilitar, se pone un lente de realidad virtual y va desarrollando actividades para poder lograr su rehabilitación. Claro. Es gigante, les digo que es gigante. O sea, hay especialistas académicos, que ahora estamos hablando con uno para ver si lo podemos traer, hay especialistas académicos desarrollando gaming en salud. Mirá, o sea... O sea, a ver, esto es lo que concluyo, lo que resumen, en definitiva, es que toda la cantidad de soluciones que son infinitas de servicios informáticos se pueden aplicar a la salud. Y está demostrándose que está logrando una salud mejor. Hay mucho humo también. Ok, ok, ok. Pero hay muchas publicaciones científicas. Ayer miré, porque luego escribís Salud Digital en un buscador científico, y al día de ayer habían 135.000 artículos disponibles. Ahí también hay un Big Data. Claro. O sea, los médicos no tenemos capacidad de leer esa gran cantidad de artículos que hay y que se producen día a día. Entonces también el Big Data nos viene a ayudar. Nos viene a hacer resúmenes, nos vienen a ver sistemas de apoyo a las decisiones clínicas. Hay de todo. Es interminable. Escucha, pero en qué... A ver, el paso siguiente, digamos, y vamos a ser bien concretos para lo que se viene en nuestra provincia, ¿no? Digo, nuestra provincia está muy cerca de desarrollar un determinado software con el que vos hablabas el otro día de una aplicación, donde vos puedas con una aplicación hacer algún tipo de escáner, algo de eso, decías. Contame eso. Esa siguiente paso, porque eso no lo vemos lejos, digamos, ¿no? Está como cerquita. No, está cerca, chicos. Está cerca, se está desarrollando Argentina. A ver, eso que hablé el día de la charla es otro gran tema que es la inteligencia artificial. Ahí va, ahí va, ahí va. También es rompedor de cabezas, digamos, porque uno la inteligencia artificial lo tiene como un robot que se viste de médico. Bueno, yo escribí un artículo que dice no te preocupes, Robocop, no se va a vestir de médico. La inteligencia artificial son básicamente desarrollos informáticos que lo que hacen es pueden sistematizar una gran cantidad de información. El sistema puede aprender a aprender solo. Ahí, etiquetada, no etiquetada, supervisada, no se va a ver. Pero lo que te da son predicciones. Puede empezar a tomar decisiones y puede empezar a interpretar mucho más rápido que la capacidad humana. Por ejemplo, todo lo que sea imágenes, imágenes radiológicas, tomografía, resonancia, todo lo que la salud o la medicina produce como imágenes, es pasible de que se digitalice. Todo lo que se digitalice puede ser analizado por un software. O sea, puede ser pasible de ser analizado por la inteligencia artificial. Entonces, hoy hay sistemas, ya en el hospital italiano funciona con normalidad, se están probando porque otra cosa es aplicarlo a la parte asistencial, eso requiere habilitaciones, asegurarse que no va a afectar la salud del paciente, hay un montón de cuestiones. Pero básicamente, hoy en el hospital italiano hay un sistema con inteligencia artificial que te clasifica las imágenes de radiografía. Ya el médico entra y el sistema automáticamente le clasifica cuáles son imágenes sospechosas, no sospechosas, ya le armó el grupo de trabajo. Al patólogo, también está llegando, todavía en Argentina estamos retrasados, pues ya la FDA aprobó un sistema para diagnosticar próstata. A los médicos patólogos es muy difícil a veces el diagnóstico de las lesiones grises que nosotros llamamos, bueno, el sistema ya tiene esa capacidad porque tiene esa gran capacidad de procesamiento que la mente humana no la tiene, de clasificar de imágenes que eran imposibles, o sea, que había mucha variabilidad interobservador, que un médico decía una cosa, otro médico decía otra. hay, bueno, yo estoy participando ahora en un, en trabajar en un algoritmo que son básicamente los esquemas de los sistemas para enseñarle a mirar lesiones de piel. Entonces vos, del celular, te bajás una aplicación, te sacás foto de un lunar y la aplicación mediante el uso de inteligencia artificial te dice si ese lunar es maligno o no. O sea, es una cosa sencilla, es un trabajo binario, no me va a decir qué tipo de lunar es, pero me va a decir si tengo que ir al médico o no, si lo quiero reultrasimplificar para que lo use un paciente. O para que lo use la atención primaria en salud, el médico en el medio de una salita tiene un montón de aplicaciones por su celular que el tipo sacando fotos puede disparar a CTE la salud o puede tener un sistema mediante inteligencia artificial que le diga este paciente está jodido, tiene que ir ya a una especialista. Ya no herramientas, está bueno. Y acá es donde también nosotros muchas veces debatimos el uso de la tecnología y que desplacea el trabajo. Sí, otro gran tema. Al trabajo. Es un tema hay resistencia digamos de tus colegas por ejemplo. Tómate un montón de tranquilo. No, yo creo que como les digo, yo creo que hay que apropiarse, hay que apropiarse a toda la comunidad médica. Pero vos sos un chabón joven, Hugo, y los doctores o las personas vinculadas al mundo de la medicina ejercen hasta... Sí, yo creo que todos tenemos que... A ver, yo lo que hablo de incorporar es que tenemos que incorporarle porque tenemos que conocer de qué se trata y tenemos que conocer de qué se trata para usar como herramientas verdaderamente que nos permitan lograr una mejor salud, digamos. O sea, eso tenemos que tener bien en claro que no va a venir Robocop vestido de médico a sacarnos del trabajo y ya se robocó parado en el consultorio. No, no, no es eso. O sea, a veces los medios o para ultra, la ultra simplificación es que te muestran en la salud digital la forma de graficarlo o de ilustrarlo es un médico vestido de médico. Un redor. Bueno, no es eso, digamos. Son herramientas que nos permiten y yo lo que digo también es que cada uno en su especialidad sabe qué mejorar, qué mejoraría. Y una vez que vos sabés eso y te metés en los procesos y en la información que vos producís a diario, vos sos el que sabe cuáles son las herramientas que probablemente podrías ocupar. Y empezar a exigirlas y empezar a, bueno, a ver cómo se trabaja en Estados Unidos y cómo se trabaja en Europa que son los grandes movimientos de la salud digital. O sea, el médico pasa a trabajar en equipos multidisciplinarios. Ya está un informático, está un informático, está un analista de datos, está un médico, está un técnico, trabajan en conjunto desarrollando. Y está el paciente sentado en la mesa. Porque el paciente, con esto que estamos diciendo que pasa a ser protagonista de su salud, también tiene que co-crear con el equipo de salud. El paciente tiene que acostumbrarse porque ya pacientes van a empezar a ser nativos digitales, ellos ya van a empezar a co-crear las soluciones que necesitan para su salud. Qué barato. Parece loco lo que les digo, pero está pasando. De hecho, la Comisión Europea ya tiene la universidad del paciente, la universidad del paciente. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, con la cronificación de las enfermedades. A las enfermedades de ser crónicas, vos tenés gente que está en tratamiento durante toda su vida, como por ejemplo los diabéticos, y ellos ya se apropian de su problema. Y ellos son lo que le están diciendo al médico, mira, la mejor manera de llevar mi vida diaria después de que te veo en el consultorio cada seis meses es esta. Yo quiero un recordatorio en el celular, de hecho, hay una explosión de aplicaciones para enfermedades crónicas. Creo que hay 250.000 aplicaciones creadas. Y ahora, lo mostramos en la charla, hay portales libres para que vos crees tu propia aplicación. Y esto lo hacen los viejos. O sea, lo hacen nativos digitales, pero la brecha se está achicando, la gente está accediendo cada vez más, y está empezando a crear, a co-crear. Sí, claro. Eso está bueno. Lo que pasa es que vos sos, además que sos un especialista, un tipo que estudió esto, bueno, se nota que tenés una pasión tremenda, pero yo te hablaba de la comunidad más de doctores, de médicos, que por ahí tienen reticencia por esto que decíamos con Luz, que siempre lo ponemos en discusión, como bueno, che, pará, sí, está todo bien con la tecnología, pero muchas veces va tan rápido. Tengo conexión a internet, digamos. No, o esto de dejar, nosotros ponemos un ejemplo del heladero, la persona que te sirve un helado en la heredad. Oye, apretá un botón y nadie me puede decir que está tan lejos de apretar un botón y que te salga una bochita helada, digamos, pero ¿cuántos chabones van a quedar sin laburo? Esa es la realidad, digamos. O sea, por eso digo, la reticencia va por ahí, digamos, ¿no? Sí, es cierto que me voy por las ramas, discúlpeme. Como verán, yo realmente estoy convencido de esto, yo lo veo venir a esto, yo lo veo venir por las cosas que estoy viendo, yo vengo siguiendo de tendencias, me convertí en un seguidor de tendencias y eso es lo que te hace la salud digital. Y yo lo veo venir, o sea, veo que hay soluciones que realmente van a cambiar nuestra forma de trabajo a los que estamos sufriendo la diaria. Yo trabajo como patólogo, nosotros tenemos una carga de trabajo que a veces no sabemos qué hacer, no hay más patólogos, lleva mucho tiempo formar un patólogo, o sea, por lo menos 30 años formar un patólogo, porque son patrones de imágenes, es una especialidad muy difícil. Y tenemos una gran cara de trabajo que no sabemos qué hacer, yo lo sufro en carne propia, por eso estoy desesperado saliendo a ver cómo se va a resolver esto, digamos. Tremendo. Entonces yo creo que esto le va a pasar a todos en un momento, le está pasando a la comunidad médica, le está ocurriendo, yo no soy el único loco que lo está viviendo, lo están viviendo todos, lo están viviendo los sistemas de salud, los decisores. Bien, la reticencia está, por supuesto que está, porque le tenemos miedo, porque no sabemos bien qué es. Yo por ejemplo me sirvió mucho seguir a la gente del hospital italiano, porque yo veo que es gente seria, hay un entorno muy serio de trabajo, ya van por el Ateneo número 600 que se puede ver, está libre en internet para verlo, donde los tipos hacen búsqueda bibliográfica y trabajan de manera científica con la salud digital. Y eso a mí me da una seguridad como profesional. porque cuando hay un respaldo científico, hay que verlo, esto se está probando y validando. Y la idea acá en la provincia es también hacerlo, abrir, de hecho en agosto salió la ley de salud digital de la provincia de Misiones, lo cual es un hito muy importante para la provincia, porque de alguna manera siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de los organismos, crea a nivel estado provincial, este, bueno, dentro de las muchas cosas que propone la ley, una ley bastante completa, propone la creación de una institución de la salud digital. Y esto implica justamente traer expertos, empezar a ver experiencia, porque tiene que ver con esto, apropiarse y perderle el miedo, empezar a ver qué están haciendo los otros, empezar a hacer co-working, o benchmarking, que es ver lo que hacen los otros. Y es impresionante, yo veo a los patólogos, digo, están haciendo de esta forma, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Voy a traer esta tecnología, tenemos equipo para desarrollarlo acá, hay un montón, el Silicon, donde de hecho está formando programadores, podemos apuntar a la programación en salud, y bueno, se va llegando, hay que conocerlo, digamos, y también se va llegando a la gente, hay que empoderar a la gente también, hay que brindarle, hay todo un tema de la infraestructura, totalmente importante, porque todavía hay gente de mucha vulnerabilidad, social, digamos, que no accede, pero yo creo que se va, o sea, va porque el smartphone está llegando a los lugares más remotos, pero hay que saber cómo usarlo, digamos. Te vamos a, queda el compromiso, Hugo, para invitarte, dentro de poco, si accedes a hablar específicamente por ahí de algún tema que, porque la verdad me interesa muchísimo y a veces, como tenemos poco tiempo, nos quedaríamos hablando un montón, pero si queda la invitación para los próximos días donde vengas por ahí a hablar de alguna cosita que posta que me, nosotros estamos muy abiertos y lo discutimos mucho porque nos parece siempre interesante hacer este, hacernos, apropiarnos de este tipo de situaciones que nos interpelan, ¿no? entonces, ya queda la invitación para dentro de poco, que podamos hablar de alguna cosita particular y me charla un poquito más a fondo porque si no, tenemos que aprovecharte un poco más. Sí, con todo gusto. Le queremos exprimir. Con todo gusto, yo les quería contar este último archivo nomás que a través de este área que estamos creando en el Silicon, la idea es avanzar en siguientes charlas, empezar a meternos en temas particulares, por ejemplo, empezar a hablar de una siguiente charla de inteligencia artificial que la estamos programando y después empezar a tratar diferentes temas a través de expertos, o sea, la mejor manera es ir viendo casos y entonces podemos, quizá, ya traer algún invitado, algún especialista en un área muy particular, por ejemplo, gaming y empezar a mostrar lo que se hace con el gaming. Realmente, a mí, me rompe la cabeza. Qué loco. Cubito, queridos, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gustazo tenerte y nos posta y créeme que nos encantaría tenerte mucho más. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, hacemos una pausa, nosotros escuchamos algo de música a esta altura de la mañana, lo vamos a buscar a Perú 8 y 8 de la mañana y ya volvemos.